Además de la línea del tren, aquí estamos haciendo un aeropuerto, que ya lo iniciamos, como el aeropuerto de Cancún, va a ser un aeropuerto internacional de primer orden. Ya se inició la construcción, todo esto lo está haciendo la Secretaría de la Defensa con los ingenieros militares. Luego, ya sobrevolamos aquí, este tramo fue el que nos costó, aprovecho para informar que ya no hay amparos, es decir, se ganaron todos los amparos, no tuvieron razón los pseudoambientalistas, porque aquí están los intereses de grupos. Ese señor que fue de la Corte, Pocío, Claudio X. González, todos los que promovieron los amparos, pues ya no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!